Hola a todos, hola a todos, soy Strider, como todo mundo saca sus colecciones de asuntos de juegos retro, pues yo también voy a hacer un video de lo que tengo, de lo que he conseguido por ahí, que es muy poquito, en realidad son como unos, bueno, relativamente 105 productos, 105 cartuchos, juegos y demás, colecciones de juegos, vamos a empezar por el principio, el amado Atari, Atari 2600, empezamos con este juego que es Adventure, no tiene la etiqueta de aquí, es del año 1978, es un juego muy viejo, que por ahí hicieron una guía, este personaje es solo un build y vulgar recuadro, que mueves ahí, que agarra una llave o, o este, andan laberintos, hay una, hay una, algo que leí en una revista, de este juego, que el autor del juego, se puso como, un easter egg, no se como le llaman, o sea como un, un nivel perdido, para poner sus, su nombre como autor, porque en aquellos tiempos, no les permitían, hacer eso, no lo he probado todavía, pero, ahí está, esa leyenda por el momento, bueno, algo rápido, Super Breakout, este juego es de 1978, este si tiene su etiqueta abajo, este juego es uno de mis favoritos, para mi, se lo voy a decir, es, prácticamente, es, es uno de los mejores juegos, de, toda la historia, de, de los videojuegos, tiene varias zonas de juego muy buenas, es purita acción, bien, bueno, ustedes saben como se juega este, es con la, el paddle, la redita, así se juega este juego, es, no va a rebotar la pelota, que es algo que hasta Forrest Gump, este, aprendió, es muy buen juego, a mi me encanta, y muy retador todavía, Air Sea Ball, son, este, son tiroteos a, varias cosas, es a, como se llaman, a barcos, a globos, a tiro al blanco, también le tiras a, este, a patos, con una pistolita, que no me hace un medio así, de lado a lado, y es por tiempo, tiene cierto tiempo, para hacer la, mayor cantidad de puntos, misil command, este, es de los misiles, que van para arriba, explotan, y cuando va cayendo, el misil que ataca, ahí debes de cubrir esa área, para eliminarlo, también es muy conocido, también trae su, nivel, su, perdón, su etiqueta, este es de 1981, también de 1981, es Defender, este, es el juego de naves, de lado, este no trae nada, 1981, este, es de naves así, lateral, de ladito, y este, vas eliminando, enemigos que a veces cargan con, con gente, entonces, tú debes de, cacharlos y, depositarlos otra vez en el piso, Yards Revenge, este es de 1981, no trae, etiqueta, este, es muy buen juego, este, hay una barrera de, de poder, tú eres, este, insecto, y tienes que pegarle a un jefe que está a un lado, lo que hace es que, eh, al momento que lo tocas del jefe, ya tienes un misil para tirarse, muy buen juego, muy sencillo, y, muy entretenido, eh, los, los, los cazadores de la arca perdida, tampoco lo tiene, este es de 1982, este juego, habló de, habló de, el Angry Video Game Nerd, eh, es un juego muy extraño, porque se maneja con los dos controles del Atari al mismo tiempo, yo, la verdad, nunca lo he intentado jugarlo, y, se ve bastante complicado, Phoenix, perdón, Phoenix, es un tiroteo, un tipo, Space Embeders, pero, un poquito más dinámico, es de 1982, es muy bueno, también, es de los Shoulders de aquellos tiempos que, más me gustan, incluso, la navecita, hace cierto movimiento con la palanca y el botón, y pone, un, un, un escudo de protección, para, no, recibir, balas en algún momento, muy buen juego, este es, muy parecido, Demon Attack, aquí la diferencia es que, este, salen varios tipos de, de enemigos, y solo uno, te baña, de disparos, los demás, solo están ahí, ya haciendo mal paro, pero, es, eh, bastante rápido, y es algo retador, también, este fue de 1982, este es Jaws, Jaws, ustedes saben, ustedes saben que, el arcade, pues, no era muy exigente, no era muy exigente con los gráficos, así es que, la conversión Atari 2600, fue prácticamente perfecta, este, muy buen juego, este, aleteas con el botón, eh, aquí, lo que haces, es que, vas encima de esta, avestrucita, y golpeas a los demás, para convertirlos en huevos, de agarrar puntos, y, por último, pues, también, uno de mis favoritos, Miss Pac-Man, este es del año de 1985, el anterior fue de 1983, este juego, también, es de mis favoritos de todos los tiempos, no tanto la versión de 2600, que es, eh, muy buena, es, en realidad muy buena, pero, la versión de arcade, es maravillosa, pero, esta conversión fue muy buena, y, este, están viendo mis juegos favoritos, también, trae esta etiqueta, de Atari, pues, por el momento es todo, me excedí un poquito, pero, pues, ya les mostré, lo que tengo, de Atari, son pocos juegos, pero, pues, ahí vamos coleccionando, juntándolos poco a poco, y, pues, esperemos que, no, no me tenga que deshacer de ellos, porque, bueno, se nos vienen las crisis, y, se acaba de repente todo, muchas gracias, y hasta la próxima.